Como todos los años, Los Ángeles se vuelve la capital del wrestling independiente con su Battle of Los Ángeles. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercat Spanish en Twitter, Rodri is the time of the year again, aquí estamos con la preview del torneo para antonomasia del wrestling independiente en Estados Unidos, PWG Bola Battle of Los Ángeles. Pasan los años, crean empresas, hay empresas que suben, hay empresas que bajan, pero lo que está claro es que cuando PWG pone, cuando PWG buquea ese Battle of Los Ángeles, todas las cabezas ponen el punto de mira en Los Ángeles, California. Battle of Los Ángeles, para la gente que no se familiariza, es el torneo, ya digo, por antonomasia del wrestling independiente en Estados Unidos, básicamente el señor Super Dragon, no Booker de la empresa, en compañía con Excalibur, comentarista ahora de All Elite, también comentarista de PWG, pues hace un recolecto de los mejores luchadores de la escena independiente de Estados Unidos, mira México, mira Europa, mira Australia, mira Japón, mira donde sea, crea como una Dream Card, y básicamente durante tres días hay acción pura en Los Ángeles. Tenemos dos noches en las que son todos los combates de primera ronda y algunos combates fuera del torneo, y en la tercera noche tenemos combates de segunda ronda, semifinales y una final eliminatoria a tres bandas, en la que el ganador consigue ese bonito trofeo y consigue un futuro title shot por el campeonato de PWG actualmente, en manos del luchador de Reino of the North, Jeff Cobb. Así que en esta preview hablaremos de los combates de fuera del torneo, hablaremos de los combates de primera ronda, y daremos nuestros pronósticos para los finalistas y el ganador que mi compañero Rodrigo acertó el año pasado. Así que bueno, esto tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre, recordad que habrá que esperar como dos meses a que salgan los DVDs para verlo todo. ¿Y qué tenemos fuera del torneo, Rodrigo? La verdad es que la primera noche tenemos dos combates en pareja muy interesantes, por un lado, Mexablot, Bandido y Flamita contra los Lucha Brothers, Penta al Cero Miedo y Rey Fénix, han tenido buenos combates pero creo que nunca han llegado a dar un gran combate, así que tengo bastante hype, y luego el combate que me robó el corazón, el super showcase de GZ Dab, Alex Hain y Joey Anela contra Blake Christian y Tony Depp, la mejor despedida posible en Los Ángeles para el bueno de Yanela con sus chicos. Quiero mencionar dos cosas aquí, la primera es el hecho de que sin duda el torneo, sin duda el torneo tiene una gran importancia, sin duda el torneo pasa a la historia, muchos combates que pasa a la historia, pero muchas veces son los combates fuera del torneo los que se han llevado al final, sobre todo desde el 2013-2014, los que se han llevado el corazón de los aficionados. Entonces hay que tener muchas, muchas ganas, hay que tener mucho cuidado con esto, no solo verse los combates del torneo, porque cualquiera de estos combates puede ser una locura. El combate de los chicos de GZ Dab, la verdad es que normalmente todos los años Excalibur o Super Dragon ponen la vista en algo, hemos visto años en los cuales han traído a mucha gente de Japón, ha habido años en los cuales han traído a mucha gente de Reino Unido, cuando llegaron todos los Skrull, cuando llegaron todos estos, esta nueva era de profesionales desde Reino Unido. Este año han tocado un pelín la escena de Australia, pero sobre todo nos han traído a gente de GZ Dab, y creo que el poner a estos cuatro juntos que se conocen bien, que han tenido bastante relación entre los unos con los otros, liderados por nada más y nada menos que Joe y Yanela pueden dar un gran showcase para los que no estén tan acostumbrados a GZ Dab, poder conocer un poquito más quiénes son estos cuatro hombres, y sobre todo quiénes son estos tres hombres más Joe y Yanela. La verdad es que mucho hype, recordemos que también la edición pasada del torneo fue una de nuestras favoritas en la memoria reciente, podéis revisionar esa review que hicimos el año pasado en nuestro canal de YouTube con una noche 2 que fue mágica, y hablando de noche 2, qué combate fuera del torneo tenemos para la noche 2, Rodri, por un lado el campeonato en parejas de PWG, The Rascals, Deathmond Xavier y Zachary Wentz, enfrentándose a Ozzy Oppen, Guy Fletcher y Mark Davies que estuvieron debutando en 200 ante Best Friends, y luego un combate que estoy seguro que a ti te fascinará tanto como a mí, tenemos a Brody King y Jeff Cobb haciendo equipo para enfrentarse a Dice Kesequimoto y Jonathan Graysham, oh mamá, tres big men y el little boy más escurridizo de todos. Han reinado, la verdad, llevan casi desde 2018, llevan como más de 500 días, si no me falla la memoria, como campeones por parejas, han tenido grandes combates, ya casi pues llevan como 8 o 9 defensas diferentes, así que veremos a ver si es ahora cuando va a acabar con gente como Ozzy Oppen, que creo que ya es hora de que empiecen a abrirse un poquito más internacionalmente, que salgan un poco desde RevPro, que salgan un poco desde Fight Club Pro, y empiecen a demostrar lo que son capaces a nivel un poquito más internacional, ya lo vimos en Royal Quest, pero ese main event, lo que decía antes, muchas veces al final te roba el corazón el combate que no es de torneo. Es un combate espectacular, tiene tres grandes big men, con Dice Kesequimoto, uno de los mejores big men, me atrevería a decir, de la historia, al menos de la historia sin duda de las independents de Japón, tiene esa ayuda a Nathan Graysham que a la vez no pinta nada este combate, pero añade un toque, le añade un sabor, le añade una mezcla de estilos espectacular, porque creo que la química que puede haber, creo que la variedad y sobre todo la originalidad que puede haber con tener a Jonathan Graysham, al lado de estos tres super heavyweights, puede ser genial. Nos metemos con el torneo, empezamos con los combates de primera ronda de la noche 1, y ¿qué tenemos? Si nos encontramos primero el duelo de chiquitos, A-Kid contra Lucky Kid, España contra Alemania, y sinceramente, Rodri, yo es que no me puedo creer que SuperDragon sea tan tonto de haber buqueado a estos dos juntos, yo creo que simplemente por el nombre. La verdad, creo que A-Kid se puede llevar la victoria, porque me parecería un gran error tener a Jonathan Graysham y A-Kid en el mismo torneo y no ponerlos uno contra el otro. Mucho porque, bueno, la verdad es que A-Kid parecía que quería enfrentarse a Jonathan Graysham, Jonathan Graysham lo mismo, decir que A-Kid fue el primer anunciado de todos, lo cual suele tener un peso bastante, bastante importante. Entonces, yo creo que la A-Kid, a ver, probablemente se conozcan de Alemania, posiblemente han entrado juntos. La A-Kid es un gran, gran, gran talento, no sé si me explico. La cosa es perder la posibilidad de tener a A-Kid, pero la posibilidad de tener a A-Kid teniendo un gran combate pronto, en el sentido de que la A-Kid podría haber tenido otro combate, quizás tirase más por el estilo un poco más half-frier, un poco más dinámico, y A-Kid podría haber tenido un combate más diferente en un torneo así, como vamos a tener con Sakimoto contra Kopp, combates diferentes, pues haberle puesto contra Jonathan Graysham. No sé a quién pasará, la verdad. Yo espero que pase A-Kid, probablemente sea una de sus últimas apariciones, ya que todo parece que va a firmar por NXT UK y no creo que pueda hacer muchos más bolas mientras que esté bajo contrato. Entonces ya veremos a ver, pero muchas ganas de ver qué pueden dar estos dos y sobre todo cualquier exposición para el wrestling español, pues que siga y siga y siga. Siguiendo con los combates de primera ronda, tenemos a uno horibundo de la West Coast, de Los Ángeles, Brody King, miembro de Pila Enterprises, que se estará enfrentando contra el australiano Caveman, que la verdad es que yo creo que, no creo que le den el pase a Caveman, sinceramente, yo creo que Brody se llevará la victoria y avanzará, que el año pasado hizo buen torneo, acabó teniendo un accidentado combate con el bueno de Pisio, y luego esperemos que esta vez tenga más suerte. Kevin Oog, Ag, de Australia, todo el mundo quería ponerle contra Pablo Cardenario, al final Pablo Cardenario se cayó de la cara, lo cual es una pena. Brody King creo que va a pasar efectivamente y simplemente de nuevo, esto yo me lo tomaría más como un Showcase para ver de qué es capaz el wrestling de Australia. Hablamos de Showcase australiano, Showcase mexicano, en el siguiente combate de primera ronda, Dragon Lee, excampeón peso junior IWGP, contra Ray Horus, que la verdad es que es bastante querido, bastante buqueado por la costa oeste, en PWG has tenido grandes actuaciones este año, un combate, sinceramente, creo que puede dar mucho, y Dragon Lee, ojo, lo que puede hacer en este torneo, porque creo que le va a encantar al público de PWG. Sí, Dragon Lee se ha convertido en una de las insignias del wrestling mexicano a nivel mundial, después de haber hecho lo que ha hecho en New Japan Pro Wrestling, y las actuaciones que ha tenido en Ring of Honor, así que vamos a ver, yo creo que por magnitud debería pasar Dragon Lee, pero tendría que ser un gran, gran, gran primera ronda, con un Ray Horus, que es que es eso, nunca acaba de dar el siguiente paso, es decir, siempre llevamos hablando ya de él, pues, un par de años, tres, cuatro años, en las cuales siempre pensamos, venga va, Ray Horus, se va a convertir en una gran estrella, siempre se queda ahí, es un gran, gran luchador, me parece un poco como la de O'Kid, en el sentido de que siempre esperábamos a creerse el cambio, pero este de O'Kid parece que poco a poco va subiendo en los standings, pero Ray Horus se sigue quedando justo a las puertas del estrellato. Gente que no se queda a las puertas, sino que llega al estrellato, Darby Allin, el chico misterioso de All Elite Wrestling, ya sabéis, somos gran fan de su trabajo hace bastantes años, se estará enfrentando en primera ronda a Black Taurus, lo que será una revancha de su combate en el show de USA vs The World del WrestleMania weekend, como parte de la WrestleCon, son dos luchadores totalmente únicos, Allin por la oscuridad de su personaje y Black Taurus por este personaje de Minotauro, Allin, la verdad es que muy querido en PWG, Allin tuvo un fantástico combate con Jeff Coppel año pasado, pero tengo la sensación de que SuperDragon va a apostar por el star power mexicano y que Taurus podría estar pasando a segunda ronda. Yo no, yo creo que va a ser Darby Allin, creo que Darby Allin puede dar más jueguecillo y veo a Black Taurus en el ya famoso 6 vs 6, 5 vs 5 de la noche 3 del Battle of Los Ángeles. Otro combate que a mí me llama mucho la atención esta primera noche, la verdad uno de los que más, es el duelo entre Jonathan Gressa, el maestro técnico de Reino of Honor, head coach del Reino of Honor Dojo, que se estará enfrentando a Artemis Spencer, que es una auténtica debilidad, porque comencé a ver Defy Wrestling, esta empresa del área de Seattle, por el reinado que tuvo St. Strickland, el que le estuvo aportando fue Artemis Spencer, luchador canadiense, que la verdad es que en Canadá no terminaba de despuntar, sí que tenía algunos buenos combates, campeón un par de empresas, pero no terminaba, y en Estados Unidos la verdad es que con su trabajo en Defy y más recientemente también, recientemente también, perdón, en PCW Ultra, ha tenido buenas defensas, un gran reinado, recomiendo que estéis chequeando sus combates disponibles en YouTube, creo que es un combate que tiene mucho potencial, y sobre todo muy contento de ver como Gresham después de un inicio complejo en PWG, finalmente ha conseguido camelarse al público del Glow Theater. Bien, yo creo que aquí, o sea, no estoy muy finalizado con Artemis Spencer, la verdad, pero creo que cualquier combate que tenga un Jonathan Gresham va a ser un gran combate, porque esa es una habilidad que tiene Jonathan Gresham, así que veremos a ver qué ocurre, pero siendo alguna yo creo que Jonathan Gresham va a llegar muy lejos en este torneo, así que creo que el resultado de aquí es bastante clave. Y nos encontramos con el que yo creo que debería ser el main event de la noche, ¿no? El campeón de PWG, preso completo, Jeff Cobb, se estará enfrentando en un auténtico dream match al monstruo, ¿no? A la fuerza inamovible de Aisuke Sekimoto en una auténtica host fight, single duo, una grandísima participación el año pasado, creo que Sekimoto puede hacerlo todavía mejor, ¿no? La verdad es que el tipo tuvo un pequeño fin de semana de shows, ¿no? En varias indies en verano, se entendía bastante bien con el talento norteamericano, veremos, veremos si el campeón sigue avanzando en el torneo, revaldeando el título que ganó el año pasado o si Sekimoto, yo creo que debería pasar a segunda ronda, porque ya digo, volar, atraer a un tío volando desde la otra punta del mundo, yo creo que como mínimo, a diferencia de aquí estos WSW en el Karat, creo que debería pasar como mínimo a segunda ronda. Sí, es complicado, es complicado hablar sobre ello porque la verdad es que Jeff Cobb es el campeón, entonces siempre es muy complicado. Pero yo creo que también estoy contigo con que primero debería ser uno de los mejores combates de la primera ronda, debería ser el main event de esta noche y que si traes a alguien como Daisuke Sekimoto no es para ponerle en Five Men Challenges o algo por el estilo, le tienes que tener y le tienes que llevar lejos como hicieron el año pasado con alguno con Shima y demás, que les pasaron un poquillo de ronda, ¿no? Porque si no es un desperdicio de un nombre así que nunca sabes cuándo es la próxima vez que vas a poder buquearle. En la noche 2 seguimos con los combates de primera ronda, tenemos aquí un duelo entre chicos de la West Coast, por un lado, uno de los niños bonitos de Joey y Anela, Jungle Boy, se estará enfrentando a Jake Atlas, una de mis grandes debilidades en este año 2019, parece un talentazo increíble. No me extrañaría que Jungle Boy pase a la siguiente ronda, pero creo que Atlas está teniendo un gran gran run en la costa oeste y me encantaría que PWG se lo premiara por lo menos que mínimo con un pase a segunda ronda. Posiblemente vaya a ser Jake Atlas, ya que Jungle Boy estará diciendo adiós. Están a sus últimas dos chicos de la zona de California que ya hace un año y pico que han debutado en PWG. La verdad es que ambos tienen muy buena conexión por parte de ser de la zona y veremos a ver, yo creo que aquí también pasa Jake Atlas a la segunda parte. Seguimos con combate de primera ronda. Joey y Anela enfrentándose a Mick Moretti, el otro luchador australiano que tendremos como parte del torneo. Yo creo que Anela aquí hará cosas que estamos pidiendo hacer recientemente, poner over a un talento de fuera. Probablemente se lleve la victoria, porque sabemos que le queda poquito en la cena independiente, pero creo que Anela puede hacer un gran trabajo como siempre para servirte como show que no se acaba de llegar si no sabes bien bien cómo conectar. Creo que el tipo no es el mejor en el ring, pero sabe adaptarse y sobre todo sabe vender como un cabrón la ofensiva de su rival. Mick Moretti dicen que es uno de los Proxfets más interesantes que tiene en la escena australiana con un gimmick muy muy colorido, entonces creo que también estoy de acuerdo a que aquí Super Dragon hace bien emparejándolo con Joey y Anela que saca en este tipo de combates y en este tipo de gimmicks lo mejor de su oponente. Showcase mexicano 2.0 Aramis, uno de estos luchadores menos conocidos de la escena independiente mexicana con algunas funciones, algunas participaciones en AAA enfrentándose pues si hablamos de Dragon League como el máximo exponente mexicano, creo que alguien que le hace la competencia y mucho es su rival que no es otro que Rey Fénix. Otro combate, otra exposición para el talento mexicano que solo habla de la influencia que ha tenido sobre el Racing en los últimos años y Aramis yo personalmente no lo conozco, sí que estaba bastante más familiar con Bárbaro Cavernario así que muchas ganas de ver qué puede hacer con Rey Fénix pero creo que aquí esa mitad de los Lucha Brothers sigue para la siguiente ronda. La otra mitad de los Lucha Brothers Pentagon Junior Pental 0M 0 miedo como queráis llamarle estará protagonizando uno de mis combates más esperados de primera ronda no por calidad del Rey no por calidad técnica no por host fight sino por personalidad porque tenemos a Pentagon ¿no? este tipo tan carismático con ese puto esos insultos que tiene cada combate ese 0 miedo enfrentándose a mi gran debilidad mi gran debilidad que esto se llama Tony Depp en este tipo que me parece un auténtico talentazo el midcard que toda empresa querría tener el hombre que pone over a cualquier talento que se adapta a todos el heel más detectable del momento probablemente pase Pentagon a la siguiente ronda estoy bastante confiado pero estoy segurísimo de que Depp el tío se va a hacer odiar para que disfrutemos cada chop del 0 miedo Alejandro había hablado de Tony Depp este midcard que ha aparecido en Yeezy y la verdad es que tuvo un gran combate con Dani McCabe así que veremos a ver ahora con Penta al 0 miedo como dice Alejandro todo lo que he visto de Tony Depp ha sido absolutamente camaleónico es decir es capaz de aprovechar cualquier situación y sacar lo máximo de ello así que muchas ganas de verlo pero creo yo también que Penta al 0 miedo pasa de siguiente ronda uno de tus favoritos en el penúltimo combate de primera ronda Rodri David Starr recientemente acabó su carrera en Revolution Pro Wrestling se estará enfrentando a Walter por el campeonato de Progres y con su movimiento independent viéndose las caras contra pues otro de los grandes nombres del rally independiente que estará despidiendo tras la firma All Elite Orange Cassidy que combate más loco y estoy seguro de que David Starr le va a jugar a su juego y Orange Cassidy es un tipo muy divertido pero ojo para la gente que no esté familiarizado con él más allá de meterse la mano en los bolsillos el tipo también sabe luchar Orange Cassidy se estaba enfrentando a Chuck Taylor tiene bastante bastante poquita relación con Peeble G me pareció un combate extraño porque David Starr es uno de los personajes del momento en este 2019 está teniendo un año espectacular y no solamente por eso sino por su movimiento Orange Cassidy también está saliendo al estrellato pero me pareció extraño ver que emparejaban a estos dos creo que David Starr podría tener algún oponente un poco más serio por así decirlo ahora dicho esto David Starr ha demostrado también ser como hablábamos de Tony Deppin camaleónico y ser capaz de adecuarse a cualquier estilo así que también esto creo que va a ser el combate divertido creo que sin duda alguna pasa aquí David Starr y a Orange Cassidy debemos arrastrarse por la card del tercer día dando uno de los combates cómicos del año y el último combate de primera ronda el tercer showcase mexicano del torneo bandido el Hot de Free Agent del año 2018 finalista en la edición pasada estrella de Rhinophonor como parte de Lifeblood enfrentándose a otro de los grandes nombres mexicanos del año Laredo Kit en un combate que promete pues de estos que si parpadeas te lo pierdes como suelen decir si son combates que quizás nosotros no estamos tan adecuados o no estamos tan acostumbrados a ver en el sentido de que de que parecería que Bandido debería haber enfrentado se tendría que haber enfrentado a Laredo Kit bastantes veces y no es el caso por temas pues parece que son combates que todos se ven bastante 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 frescos entonces son combinaciones que quizás uno esperaría que hubieran ocurrido en México durante los años pero la verdad es que se sienten se siente como verdadero showcase yo aquí espero que gane Bandido pero me alegro por Laredo Kit porque como me mencionaba antes con con Ray Horus la Laredo Kit ya tiene pues ha pasado ya de los de los 30 añitos y lleva ya un par de años en los cuales parece como que va a tirar para arriba va a tirar para arriba cuando aparecía en TNA cuando aparecía pues en las independientes de Ohio y la verdad es que parecía como que iba a pasar lleva ya unos cuantos años de carrera y sin embargo no ha llegado nunca a dar ese paso adelante entonces este año parece que la Laredo Kit empieza a coger un poco más de popularidad le hemos visto también en y eso ayuda mucho a Bandido le vimos en All In así que son dos de los mexicanos con más momentum más allá de los luchabloggers tengo muchas ganas de ver que nos dan en esta primera ronda en esta primera ronda último combate en un principio del bola la verdad es que es un pedazo de line up no me encantan los nombres me encantan los emparejamientos como siempre con las previas me sube todavía más el hype de cara a los shows así que bueno estos son los enfrentamientos tanto de primera como de primera como segunda noche la tercera noche es puro popurrí no hay brackets así que puede estar luchando cualquier ganador contra cualquier ganador y ya sabemos tres finalistas combate por eliminación un único ganador así que te pregunto Rodri ¿quiénes son tus tres tus tres finalistas y quién crees que se lleva el torneo este año? normalmente sabes que yo soy un experto en Pixen del bola no así del G1 Climax normalmente esto el PWG lo que hace es crea gente con momentum durante todo el año y después llegan al bola y esa persona que ha ido ganando sin dar mucho sin dar mucho ruido ¿sabes? tres, cuatro veces pues ya en el público dentro del público es un público normalmente muy hermético que suele ser siempre el mismo pues ya está metido en la idea de que este hombre va para arriba el problema es que en este 2019 PWG no lo he visto todo lo que lo salía a ver normalmente lo seguía de manera pues religiosa en este caso pues me ha costado más acceder a los a los DVDs entonces no lo he seguido al día ahora creo que hay un hombre que viendo como lo hace normalmente bola que también es muy similar al niño Pampo Wrestling creo que hay un hombre que se va a correr en la final sin duda alguna y ese es Bandido Bandido el año pasado fue la gran estrella y yo creo que este año también han ido buqueando bien para que tirara para arriba entonces uno debería ser Bandido el otro que querría mencionar es Brody King me parece que Brody King es una persona de Los Ángeles es una persona que ha ido subiendo mucho 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 por California ha tenido mucha importancia entonces yo creo que también puede estar ahí metiéndose Brody King en la final y el tercero es mi gran duda porque aquí yo creo que Joey Yanera no se van a andar porque el público no es tonto y sabe que Joey Yanera pues posiblemente tenga cosas que hacer que no pueda enfrentarse a un Jeff Cobb entonces yo hablaría de dos nombres propios uno sería David Starr que es la estrella desde 2019 y es una persona que ha cogido muchísimo muchísimo momentum pero la verdad es que en PWG nunca se ha visto muy over por así decirlo no es el estilo no sé si es el estilo que debe estar pues es mucho más de historias pero la verdad es que está ahí es decir como momentum bien como momento espectacular pero sin embargo en Reseda ahora ya no en Reseda sino en Basíater la verdad es que no da esa sensación entonces yo creo que mi tercer pick aparte de Bandido y Brody King va a ser Daisuke Sekimoto creo que van a ser capaces de buquearle hasta la final y darle pues ese gran nombre que se necesita en un bola ese tercer compañero para poner over bien sea Bandido o bien sea Brody King el que limone a Daisuke Sekimoto en la final y quien se lleva al torneo Rodri me hablan mucho de finalistas pero no te mojas con el ganador de la copa el ganador de este bola 2019 será el mexicano Bandido yo se me parece un poco a tus pronósticos pero van por otros tiros yo creo que van a utilizar a alguien de la West Coast pero no creo que vayan a apostar por Brody King no porque ya vimos la fórmula de Big Man como estuvimos viendo con Jeff Cobb el año pasado yo creo que el prospect de la Costa West este que van a darle el push va a ser Jake Atlas yo creo que no pueden dejarlo pasar y creo que Jake Atlas se va a colar en la final creo que van a querer también un poco de talento mexicano porque hay tantos mexicanos que por estadística alguno de ellos va a llegar y no creo que sea Bandido de nuevo porque estuvo el año pasado de nuevo porque está en Rhinofondor aunque pueda aparecer en PWG y creo que van a meter a Laredo Kit creo que el tipo va a encantar al público ha tenido grandes actuaciones en 3 contra 3 han hablado maravillas del anterior show de PWG que todavía no hemos visto así que me quedo con Atlas con Laredo Kit y con Sekimoto porque ya lo hicieron con 5 pero creo que Sekimoto merece estar hasta la final y un Sekimoto contra dos voladores como son Atlas y Laredo puede quedar súper bien y creo que Jake Atlas se va a llevar el torneo asentándose como ese gran hombre de la West Coast que no está contratado y que puede serle fiel a PWG pues fin de semana sí fin de semana también así que hasta aquí nuestra súper preview más larga de la habitual pero creo que la ocasión lo merecía como siempre probablemente hacia final de año estaremos revisando cuando salgan los DVDs pues qué dio de sí este torneo que seguramente se cuele entre los mejores del año dejadnos aquí abajo vuestros pronósticos si queréis recomendaciones de algún luchador que no conozcáis os lo podemos dejar quién creéis que va a ganar cómo llegáis de hype si es la primera vez que veis el torneo cuánto tiempo lleváis todo tipo de reflexiones aquí en la cajita de comentarios el like si os gustó suscripción y campanita si todavía no lo hicisteis para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y lo dicho esperamos que os haya gustado pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto adiós no lo hicisteis no lo hicisteis